¡Canada Girls! ¡Bienvenidos a Delicious! También antes que nada quiero mandarle un saludo otra vez a Isabel Pérez Aguirre ya que nos mandó esta foto de las Hot K-Pops que hizo muchas gracias por mandar la foto y espero que también los demás sigan mandando sus fotos, saludos, etcétera, etcétera que aquí los vamos a saludar como ya vieron en el título del video hoy les voy a enseñar hacer una limonada con kiwi que ya sé, parece que no tiene mucho chiste pero sí tiene su truquito es esto, que yo ya estoy a punto de acabármelo mmmm, que rico, es que está muy rico en serio es una simple limonada no tiene gran cosa pero aún así ya se los voy a enseñar porque yo encontré una manera en la que sabe exageradamente rico entonces bueno, vamos a empezar vamos a necesitar dos limones dos kiwis un frasco o un recipiente donde vamos a tomarlo agua gasificada o mineral licuadora y azúcar puede ser cualquier azúcar lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestros kiwis vamos a cortarle la cabecita y la colita y de allí los vamos a ir pelando les puedes ir arrancando la piel así con las manos o puedes pelarlos como si fueran unas manzanas no es nada difícil además porque es una fruta bastante mmmm, como se podría decir suave y fácil de pelar así vamos a hacerlo con los dos después lo que vamos a hacer es partir a la mitad y luego otra vez a la mitad uno de los kiwis el otro lo vamos a cortar nada más a la mitad y de allí nada más le vamos a hacer los cachitos no te preocupes en hacerle los cuadritos esos que estoy señalando son los que vamos a utilizar para el agua este de aquí lo que vamos a hacer es cortarlo en cuadritos o en rodajitas o como veas y ese se lo vamos a poner al final al agua esto le va a dar un poquito más de sabor y además de que es súper rico andárselos comiendo a mordidas bueno, masticarlos mientras te estás tomando el agua pero claro, es opcional si quieres puedes echárselo también otra vez al agua vamos a poner todos los cachitos en la licuadora excepto los cubitos los vamos a reservar a un lado y vamos a comenzar a licuar no necesitan licuarse mucho tiempo ya que es una fruta bastante suave entonces no hay mucho problema ahora vamos a exprimir todos nuestros limones bueno, los dos limones en lo que es nuestro recipiente déjame recordar de que este frasco que yo escogí es para un litro de agua entonces si deseas preparar más agua ya nada más lo tienes que multiplicar o dividir después de que tenemos nuestro jugo de limón en el frasco vamos a añadir azúcar así, nada más el jugo de limón y lo que es el azúcar y vamos a revolverlo así hasta que quede bien dulcecito después vamos a agregar nuestro kiwi licuado así ya se ve un poco extraño no se ve muy apetitoso que digamos pero ahorita vas a ver vamos a limpiarlo todo muy bien devuélvele para que queden bien juntitos el jugo de limón y lo que es el kiwi después vamos a agregar agua mineral poquito a poquito inclínalo porque como es gas se van a hacer esas burbujas y se van a ver un poquito chistoso con la cuchara puedes reventar un poquito las burbujas para que se vaya yendo un poquito abajo sin que te vaya a explotar y para terminar ya nada más agregale la frutita que picamos como un tipo adorno y además para comértela a mordiscos así mmm y tarán tenemos nuestra limonada con kiwi que en mi opinión sabe delicioso y nada más bueno agregale unos cuantos hielitos bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado si les gustó ya saben darle like dejar sus comentarios compartir suscribirse y todo eso quieren que siga haciendo videos de bebidas o cocteles y ese tipo de cosas déjenmelo en los comentarios y con gusto lo haré y denme muchas ideas o puedes contactarme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción y bueno yo los estoy viendo hasta el siguiente martes bye lovers ay que rico esto